Y el ministro Ramírez también dijo que el gobierno venezolano suscribió un acuerdo con Federación Rusa para la evaluación de dos pozos petroleros en el estado Zulia, al occidente de la nación venezolana. Se suscribió un documento con la empresa Sarupres Mief para una evaluación de campos maduros en nuestras cuencas, en el lago Maracaibo y la cuenca oriental. Es una empresa 100% poseída por el gobierno de la Federación Rusa y vamos a avanzar en conjunto con Rosniev en estos trabajos.